Por un blanco escenario invitada seré A llegar al mundo que no he podido ver Cuando viajaba sin rumbo mi paz Aquel cielo guiaba mis días Mis sueños se han perdido Tal como yo sé un mapa en que buscar Yo sé que mi ilusión de algún día cruzar ese cielo Se volviera realidad Lograré al fin avanzar Fuerte seré y me herirán Si mi corazón mirarán Sé que caerá esta lluvia sin parar Repetidas veces sobre mí Repentinamente una luz atravesé Con honestidad crucé hasta el final Y ahora puedo llegar hasta ti En frente de mis ojos su imagen guardaré Para ir a buscar el mundo que no puedo ver Aquellas misiones prefieren nublar Sin poder darme cuenta de que El gran tesoro suele estar escondido en el alma Y ya el resplandor que yo vi Estrellas y de flores que suelen mentir Son sueños perdidos juntos Son hologramas Una ilusión Pero con fe yo volaré Y la soledad dejaré Y la soledad dejaré Esa frustración Ni el dolor podrá apagar De mi camino la brillante luz Debería ser más fuerte De lo que fui ayer Para cada meta pueda llegar Dejando mis miedos yo me superaré A un blanco escenario Muy pronto iré A buscar el mundo que no he podido ver La luz del liga Marco iris Drega junto al sol hasta el fin La sombra que sentí Está cerca de mí Creo que su voz está llamándome La honesta luz que se dispersa por doquier En la tarde en que llovió por fin Deja colores en las nubes hoy Y se fusionan todos en el cielo Esta vez Transformando esto en un único color Estoy segura que llegará al mundo Que no puedo ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!